qué tal amigos hoy el sur pesca vamos a hacer una línea para corvina sigue una línea para corvina para pescar corvinas de mar corvinas rubias corvinas negras así que quédate en este vídeo porque cómo estás hoy te voy a enseñar a hacer una línea para pescar corvinas rubias lo que vamos a necesitar es tanza del 70 un anzuelo 3.0 y un traba carnada o ojito peruano vos crees que los peces confunden esto con el ojo de un pez más chico dejame en los comentarios vamos a arrancar cortando 70 centímetros de nylon y vamos a enhebrar el anzuelo vamos a usar este nudo para hacer toda la línea enhebramos y hacemos entre 4 y 5 vueltas 1,2,3,4,5 y pasamos por abajo nuevamente del ojal y ceñido nos vamos a ayudar con una pinza para que el nudo quede bien ceñido y no se mueva más así y ahora vamos a cortar el accidente ahora vamos a pasar el ojito peruano por la parte inferior de la brazolada lo vamos a pasar y lo vamos a llevar bien pegado al anzuelo así ven como queda y ahora lo que vamos a hacer es hacerle un nudo acá también puedes hacer un nudo corredizo pero yo prácticamente hago este nudo así le doy 4 vueltas y con el dedo me ayudo para que llegue bien abajo lo más pegado posible así y ajuste acuérdate siempre de lubricar los dedos así quedaría la brazolada de nuestra línea el anzuelo el ojito peruano traba carnada y quedaría más o menos de 65 centímetros de largo bien ahora vamos a cortar 80 centímetros para hacer nuestra madre lo que vamos a hacer en la parte superior es poner un esmerillón por donde va a entrar el nylon del rig y vamos a hacer el mismo nudo que hicimos cuando estamos en azul así lo migramos ponemos un par de vueltas y volvemos a migrar por el medio así y ajustando si querés aprender más nudos dejámalo en los comentarios que yo voy a hacer más videos para enseñarte más cosas lo vamos a llevar con una pinza y vamos a encendir bien el nudo una vez que esté bien encendido vamos a cortar el excedente ¿si? ¿por qué cortamos el excedente? por si las dudas si llega a haber algas no traigamos tantas algas en ese pedacito de nylon que nos queda el nudo quedaría así bueno ahora vamos a hacer una perlita un esmerillón y una perlita más estas perlitas también se pueden usar como traba carnal lo vamos a llevar hacia arriba y lo vamos a dejar así vamos a hacer un nudo para que no corra la brazolada lo vamos a dejar lo más cerca posible que no tengamos que jugar así y así quedaría la madre ahora lo que vamos a hacer es poner un mosquetón con esmerillón para poner el plomo en la parte inferior de la madre vamos a hacer el mismo nudo no la madre no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recién ahí vamos a proceder a hacer el nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Y que tengas buena pesca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!